Vamos a hablar de lo que está sucediendo en Pergamino en estos momentos. Hay rumores de la instalación de una sucursal del Mercado Central y, por supuesto, es altamente rechazada por la Cámara de Comerciantes. Está en línea Javier Genaud, que es el presidente de la Cámara de Comercio. Javier, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Gracias y, bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Saludar a toda tu audiencia. Bueno, a ver, ¿por qué el rechazo? Ustedes se han expresado públicamente durante el fin de semana. Sí, nosotros hicimos una conferencia el viernes. Es un tema que le venimos dando seguimiento ya hace meses por medio de nuestras cámaras empresariales que nos representan a nivel provincial y municipal. En este caso, principalmente la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires y la Cámara Argentina de Comercio. Vimos hace un tiempo que hay una tendencia de un sector político que pretende expandirse comercialmente o al mercado central por medio de sucursales de Alonso Central en toda la Provincia de Buenos Aires. Creo que van a ser más de 60 localidades. Y bueno, nosotros, por supuesto, que ahora ya nos llega a pergamino los rumores o movimientos que nos indican que ya se está acercando, ya hay una decisión tomada de apuntarla de pergamino con esta iniciativa, que creemos que va a ser muy desventajosa para el comercio local por la situación de comercio desleal que esto genera. Nosotros estamos en contacto con autoridades y la idea nuestra es informar a toda la comunidad de pergamino la realidad de esta cuestión como para que se puedan tomar decisiones, pero teniendo en cuenta datos reales y datos concretos. Bien. Javier, se ha sabido que en cada lugar al que el mercado central ha querido instalarse o empezaron los rumores de imposible instalación, los comerciantes lo han repudiado diciendo que era una competencia desleal, que finalmente iba a terminar perjudicando a los pequeños comerciantes, sobre todo aquellos que pagan altos alquileres en las zonas céntricas de las ciudades, pero lo cierto es que también una vez que se instalan los mercados suelen estar alejados del centro, suelen abrir por días en un horario acotado. Me pregunto si habría alguna forma de que ustedes pudieran hacer también funcionar un mercado central junto con los comerciantes de la zona sin que sea un perjuicio. En realidad esto de sucursales del mercado central es algo que no está permitido y que no es así, no es correcto, en realidad no se tratan de sucursales del mercado central, sino son emprendimientos claramente privados que se están instalando bajo alguna modalidad, algún tipo societario, como pueden ser cooperativas o una sociedad anónima. El problema es que el mercado central está funcionando, están ocultando las realidades que ellos tienen precios, se pueden vender precios muy accesibles, muy baratos, por el hecho de que tienen una especie de inmunidad impositiva lograda a través de convenios con la Nación y la provincia que les permiten no pagar impuestos ni nacionales, ni provinciales, ni municipales. Entonces esta es la situación gravosa que nosotros vemos. Nosotros no nos oponemos a que nadie venga a comerciar o a instalarse comercialmente o industrialmente en Bergamino, todo lo contrario, lo fomentamos, no hacemos diferencia. Lo que sí pedimos y exigimos a las autoridades de que todos los que comercian en Bergamino paguen los impuestos y expliquen a nivel de exigencias impositivas o reglamentarias en el mismo nivel que todos lo hacen en Bergamino. Ustedes hablaron con alguien del Consejo Deliberante, ¿tienen pensado hacer este reclamo formalmente para que sea rechazado? Sí, por supuesto. Nosotros ahora, la primera etapa fue informar, mostrar toda la información y todos los datos que nosotros tenemos como para que esto se instale de la mejor manera o de la única manera que es de acuerdo a la verdad en la sociedad y después, por supuesto, seguir con quienes tienen que dar el visto bueno a una posible habilitación, que en este caso es la municipalidad, y también trabajar con los distintos bloques de concejales de Bergamino como para que puedan tomar decisiones que no afecten a una porción muy importante de la cadena productiva de nuestra ciudad, de la ciudad de Bergamino. Yo lo que quiero dejar bien en claro es que la Cámara de Comercio de Bergamino en este caso está defendiendo los intereses no solamente de los comerciantes, de los industriales de Bergamino, sino también de toda la sociedad, porque esto puede generar problemas muy desventajosos, no solamente para el presente, provocando el inmediato cierre de muchos comercios tradicionales y familiares de Bergamino, sino también la pérdida de empleo que esto va a generar y va a desalentar a futuras inversiones, porque imagínense con sus ahorros quién puede pensar en ponerse a competir con quien no paga impuestos. Sí, bien. Javier, usted está dando como ya dado, ¿no? Esto de que está el mercado central, pero el Intendente dice que no hay en realidad ningún acercamiento oficial. En realidad no lo hubo, no hubo acercamientos oficiales, pero sí, nosotros sabemos y por los datos concretos que tenemos es que hay operadores buscando lugar, hay gestiones avanzadas en otros ámbitos y que la próxima gestión importante va a ser la habilitación. Entonces nosotros, ¿qué queremos hacer con esto? No demorarnos y no dejar pasar la oportunidad como para defendernos y defender el comercio de Bergamino. Muy bien, Javier, gracias por atendernos. Muy amable. Gracias a ustedes.